¡Mujer consciente se une con la gente! Durante este fin de semana se realizó una marcha por parte de varias mujeres activistas para exigir justicia por el asesinato de todas las mujeres y sobre todo por el asesinato de Isabel Cabanillas ejecutada el pasado 19 de enero del presente año. Los colectivos Hijas de su Maquilera Madre, Frente Feminista Fronteriza, Movimiento contra la Militarización, Uniunida, Pan y Rosas, además de Ni Una Más en México, Grupo en Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el colectivo Casa Cultural Dulcinea fueron algunos que se dieron cita este sábado en el centro de Ciudad Juárez para exigir justicia por los feminicidios y desapariciones de mujeres ocurridos en este y años anteriores. Que no nos van a tener con miedo, que vamos a seguir saliendo y que no creemos en su justicia. Porque las leyes son solo para los pobres, pues los ricos no las cumplen. Entonces vamos a seguir saliendo porque la justicia es social. Marcharon por toda la avenida Juárez hasta llegar al puente internacional Paso del Norte en donde simularon un asesinato con mujeres en el suelo y manchas de sangre y alzaron la voz de nuevo para exigir a los gobiernos municipales y estatales seguridad y justicia. Tuvimos que taparnos la cara para que voltearan a vernos. Entonces, esto, quien quiera hacerlo, se lo agradecemos. Al día de hoy, la Fiscalía Especializada de la Mujer no ha dado a conocer el móvil del asesinato, si se trata de un homicidio por razones de género y tampoco de la detención de él o los responsables por el asesinato de Isabel Cabanillas. Informó esta dependencia que durante este fin de semana tres mujeres fueron ejecutadas. En total, durante el mes, 12 mujeres han sido asesinadas. Leti Villarreal, Azteca Noticias.